Soy Austin Ndongo. Estoy en décimo grado en Augusta Felsavage y soy la superestrella académica del mes de noviembre. Me siento bien al ser reconocido por mi trabajo. Siempre me han gustado las matemáticas porque me gusta encontrar las soluciones a las ecuaciones. Quiero ir a la universidad a estudiar ingeniería química para ayudar a diseñar diferentes tipos de medicamentos que ayuden a otras personas a tener fácil acceso a medicinas que salvan vidas. Sí, mi padre siempre ha estado ahí para mí. Siempre está pendiente de mis tareas y mis notas y a veces me ayuda a hacer los deberes. Soy tranquilo, divertido y maravilloso. Me encanta ayudar a otros estudiantes a encontrar su camino en la escuela. Por ejemplo, ayudarles en las diversas tareas que tenemos. Así que, si están atascados en un área, puedo ayudarles a entenderlo mejor. Mi padre siempre me enseñó a ayudar a los demás de la mejor manera posible. La maestra Wilson, ella es como una figura materna para mí porque siempre está apoyándome cuando tengo una pregunta o problema. Esta es mi columna ecológica. Tuvimos que simular los distintos factores que pueden influir en el tamaño de la población de un ecosistema. Puede ayudarnos a entender lo que ocurre en el mundo real y cómo podemos resolver los problemas que están ocurriendo activamente. Esta es la capa acuática. Esta es la capa de descomposición. Y esta es la capa de filtro. Esto tiene que ser autosostenible y los recursos tienen que ser reciclados dentro del ecosistema. Gracias, señorita Wilson, por nominarme para el premio. Lo agradezco. Gracias, señorita Wilson. Gracias, señorita Wilson. ston. No.